Vamos a ver una distrofia muscular, que es Limb-Gerdon-Mosul-Distrofi. Esta va a ser una distrofia, digamos, de la cintura del brazo y de la pierna, o sea, de la parte de la unión del brazo, del brazo con el homoplato, con el homoplato, o sea, exactamente la unión del húmero, del húmero, con la glenoides, con la glenoides del húmero. Y en la pierna, en la pierna va a ser la unión de la pierna, bueno, la unión del muslo con la cadera. Entonces, específicamente va a ser la unión del fémur, la unión del fémur con la crestiliaca, con la crestiliaca. Bueno, los músculos involucrados en esta unión. Entonces, aquí lo que va a pasar es que el paciente tiene un defecto de las proteínas que están en el sarcolema. Defecto, defecto de proteínas que están en el sarcolema. Recordemos que el sarcolema es lo mismo que el citoplasma, pero para músculo liso, músculo esquelético. Entonces, aquí está la célula. Vamos a tener proteínas aquí en el citoplasma, como es la carboilina. Cabeolina, esa es una molécula o una proteína que está aquí en el citoplasma o en el sarcoplasma de las células de los músculos. Y si tenemos defecto de la carboilina, lo que pasa es dos cosas. Es un defecto de los túbulos T, que ahorita vemos que son los túbulos T. Y la otra es que vamos a tener una disminución o, digamos, un desequilibre entre la contracción y, digamos, excitación. O, bueno, a la vez de excitación, contracción. Entonces, esto va a terminar en una contracción, digamos, irregular del músculo o contracción irregular de las miofibrillas. Porque recordamos que el músculo finalmente está compuesto de las miofibrillas. Entonces, primero vamos a ver las miofibrillas y ahorita vemos lo de los túbulos T. Entonces, tenemos un músculo, digamos, aquí está un músculo que termina en los tendones. Aquí está un músculo. Bueno, si sacamos, si vemos el músculo, vemos que la fibra muscular está compuesta de... La fibra muscular va a ser compuesta de las miofibrillas. Entonces, aquí, aquí el músculo tiene miofibrillas. Y cada miofibrilla, pues, tiene su sarcómero. Entonces, este está en otro video. Pero las miofibrillas son lo que finalmente forman las fibras del músculo. Y cada miofibrilla tiene un sarcómero. Un sarcómero. Que en los sarcómeros, o sea, tenemos la actina y la miocina. Entonces, aquí lo que pasa es... Vamos a ver el túbulo en T. Tenemos la célula. Vamos a ver, aquí está la célula. La célula del músculo listo. Que es una célula así como larga, pero para ponerlo fácil, lo va a poner así, como una célula redonda. Los túbulos en T son protrusiones de la membrana, digamos, como hacia adentro. Esto es que la membrana, en lugar de estar así, la membrana está como... Como así. Entonces, estas protrusiones del túbulo en T, esto, esas protrusiones de la membrana, es de lo que se le llama túbulo en T. Bueno, más o menos. Más o menos, eso es lo que se le llama túbulo en T. Y como ya está en otro video, recordemos que para que se dé la contracción muscular, tenemos que tener excitación. La excitación es un estímulo. Entonces, para la contracción, hay que tener la excitación, que es un estímulo. Y finalmente, el estímulo es que se haga la despolarización del músculo para que se meta calcio. O bueno, para que se salga el calcio, que es lo que nos importa. Entonces, recordemos que el túbulo en T, dependiendo de que estamos en un músculo esquelético, o músculo listo, o músculo, bueno, músculo listo no, músculo cardíaco, la contracción va a depender de calcio extracelular o de calcio intracelular. Aquí, como es músculo esquelético, la contracción nada más depende de calcio, de calcio, calcio intracelular. Ahora, el túbulo en T se despolariza cuando se despolariza la membrana. Y como ya está en otro video, finalmente, la despolarización del túbulo en T, la despolarización del túbulo en T, va a terminar en la liberación, la liberación de calcio, aquí en el citoplasma. Y finalmente, con el calcio, hacemos la contracción, o sea, hacemos la unión de la acina con la mesina. Entonces, al tener un defecto, aquí el túbulo en T, el túbulo en T no se despolariza, o sea, esta parte de la membrana no se despolariza. O hay una parte que se despolariza, y hay otra parte del túbulo en T que no se despolariza. Entonces, como toda esta es una célula o una fibra muscular, y la fibra muscular está compuesta de varias miofibrillas, vamos a tener discordancia entre la contracción de una miofibrilla y otra miofibrilla. O sea, entre la contracción de un sarcómero y otro sarcómero y otro sarcómero. Entonces, al tener una discordancia, pues el paciente no puede contraer bien los músculos, y entonces se presenta con debilidad muscular. Por ejemplo, cuando está haciendo ejercicio, o así. Entonces, debilidad muscular, digamos, al uso repetido, al uso repetido del músculo. O sea, al principio no tiene debilidad, pero conforme va repitiendo el uso del músculo, pues ya empieza a tener, oye, se empieza a presentar. Entonces, clásicamente es un paciente como adolescente, más o menos, digamos de 17 años, 17 años, que juega, que hace algún tipo de deporte, y dice que conforme va avanzando el día o va avanzando en el deporte, se empieza a sentir cansado, se le hace una prueba, y una de las pruebas es hacer estimulación, estimulación repetida del músculo, y lo que se ve es una discordancia entre la contracción de las miofibrillas, por el efecto del tubulante, que es por el efecto de la cabelina, de las cabelinas, que es una proteína que se encuentra aquí en el sarcoplasma de la célula del músculo esquelético. Nos vemos en el siguiente video.